Este trozo lo he bajado con la bicicleta, el trozo del principio del atajo. Aquí con la bicicleta vieja, la Just la Casso, costaba bajar y frenar una vez caí allí atrás. Esta frena mejor, aunque tengo el freno delante ya muy gastado, que está en las últimas. Martes 24 de julio del 2018, atallo de Albarín. En toda la rueda de atrás me partida mucho. Tengo el asiento un poco levantado. Voy a bajar. Están inclinados. Esto lo subí andando, claro. 15 minutos de vez que empecé a andar. Esta parte es más difícil. Si no cojo vano, no debería de haber problema. En principio ya lo estoy bajando. Cuando subía, cuando lo subí a la cuesta, me encontré con un tipo bajando. Así que, malo será. Me parece que así no dura nada los frenos. Y espero que han faltado una rampita buena aquí. Si no cojo vano, no hay problema. Bueno, no está muy labrado. Se derrumbaron los surcos de la lluvia. Se han derrumbado y están tapados un poco. Vaya, se ha puesto duro el freno de la lluvia. No, baja nada de agua. Esto lo han desbrozado. Aquí se puede pinchar, ¿eh? Estas marcas deben de ser de la BPT de Gatios que hicieron ahí atrás. No quiere subir. Ahora se subió. La cadena y el plato grande. Pero aquí, cuidado, que está... Terreno más duro. Evidentemente, no se puede coger vano si no hay que enfrente. Y no hay que ir. Que llevé 15 minutos subir esto. Andando. Y he bajado. Y en este comento, lo he bajado la Dispeleta. Bueno, ya he llegado a la zona que tiene hormigón. Los surcos de la vida están tapados, si no están derrumpados, si no va a ser otra historia. Está saliendo la luna. La fuente tiene agua. Otro avión, es el tercero.